En la policía nadie asume responsabilidad, se le entrega la responsabilidad al comandante de la policía. No existe una, yo asumo la responsabilidad de toda la policía. El comandante tampoco es responsable de todo lo que pasa dentro de la policía. El subcomandante tampoco es responsable. Las responsabilidades son personales. Si bien es cierto, hay responsabilidades institucionales de las cuales se tienen que rendir en cadena. O sea, nadie en el momento de realizar un nombramiento asume la responsabilidad de otro. Eso no es así, ni en política ni en seguridad. Respecto al ultimátum de ayer, dijo que el plazo era una semana si no había cambios. A un día nada más hay ya un muerto y una liberación de una persona muy peligrosa. Sí, y estábamos hablando justamente ayer del tema de los motochorros. Hoy mismo se hicieron allanamientos en el tema de telefonía celular. Podemos mezclar todos los tantos, no hay ningún inconveniente. Pero hoy se estaban haciendo allanamientos. Hay otras medidas que estamos tomando. Se estaba hablando ayer de un problema de seguridad ciudadana. En este momento, lamentablemente, esto guarda relación con crimen organizado. Con crimen organizado. Hay una nota donde se cita inclusive a Teófilo Zamudio González. Él es presentada al comisario de la cesta de emboscada, firmada por Juan Carlos Irala, director. Esa nota usted la tiene y ahí lo cita. ¿Por qué entonces no se tomó los recaudos? No entiendo esa parte, doctor. Si tenés la nota a mano, es la nota normal que se realiza desde la penitenciaria emboscada a la comisaría jurisdiccional para que le brinden cobertura. Gracias. Gracias. Gracias.